Perfiles con José María Torrijos Legazpi. Bienvenidos a una edición más de Perfiles, yo soy José María Torrijos Legazpi y estamos a través de las pantallas de ECO. Gracias por acompañarnos, un fin de semana más. Continuamos hablando del proceso interno del FAT, ya tuvimos a uno de sus precandidatos. Este fin de semana tenemos a otro, tenemos a Saúl Méndez, aspirante a la presidencia por este partido. Bienvenidos, Saúl. Muchas gracias, José María, al equipo que contigo trabaja y a los televidentes que nos ven en estos momentos. La segunda oportunidad del FAT. En la segunda oportunidad, una nueva inscripción. ¿Qué implica este nuevo proceso para el colectivo, más allá de las candidaturas? ¿Qué implica este proceso en un segundo intento dentro de la vida del FAT? Significa lo mismo, por lo cual se inscribió la primera vez. Es un elemento táctico dentro de una estrategia del movimiento social panameño que llegó a la conclusión que es necesario cambiar el país. Hace ya 11 años, cuando analizamos en el primer Congreso de Frena de Eso, la necesidad de construir poder popular y convocar una asamblea constituyente originaria que asumiera los poderes del Estado y que barriera la podredumbre. Para ello, dentro de la estrategia táctica, decidimos inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Los resultados del año 14 fueron dados producto de lo que ya hoy podemos analizar con mayor criterio. Primero, enfrentamos las elecciones más corruptas de la historia del país. Segundo, en seis meses, logramos la personería jurídica. Tuvimos que realizar la primaria presidencial, el Congreso Constitutivo, el próximo Congreso para elegir los candidatos y entrar casi un mes y medio o dos al torneo electoral nacional. No estábamos preparados para ello. Es el momento histórico. En esta ocasión, hemos tenido más tiempo, nos estamos estructurando, estamos desarrollando nuestras estrategias de organización, pero además quiero decirte que estamos en igualdad de las mismas condiciones desiguales que se dieron en el pasado. De los 100 millones que están aprobados en estos momentos de subsidio electoral, al FAT solo le va a tocar 1.5, porque 96 millones del subsidio quedaron en los partidos tradicionales, en el PRD, en el panameñismo, en el cambio democrático, en el Molina y en el Partido Popular. Es decir, que no hay equidad y no hay igualdad para competir en función de los recursos. Aún así, hemos desafiado nuevamente el sistema. Dice que las elecciones pasadas fueron las más corruptas de la historia. ¿Las de ahora no pintan así? Sin duda que en estos momentos hay mayores controles. Por ejemplo, en la campaña presidencial, por lo menos hay un tope formal de 10 millones de dólares. Anteriormente en la campaña no hubo ningún tipo de barreras. Se hablan de inversiones de campaña de arriba de 20, 25, hasta 50 y 100 millones de dólares hemos escuchado en medio de esa campaña. Así que lo que quiero decir con esto es que la partidocracia corrupta sigue intacta y que ella es capaz de financiar los modelos electorales a los cuales convoca al país a través de medidas clientelistas, pero no cabe duda de que las condiciones objetivas del robo, del saqueo, de la corrupción tiene hastiado al pueblo porque sus necesidades fundamentales no están siendo atendidas como educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo y salarios dignos. Alguien me decía, el FAT sin el Zuntrac no es nada. Y me comentaba hace un tiempo que lo que pasó fue que el día de las elecciones el Zuntrac no estaba ahí. ¿Han buscado una estrategia para diversificar la base? Eso que te aseveraron no es cierto. El FAT es una composición de distintos sectores y moradores de nuestro país. Por ejemplo, si hay obreros, pero también hay campesinos, indígenas, moradores de barrio, jóvenes dentro del FAT. Entonces el FAT es una composición de las entrañas del pueblo panameño, del pueblo humilde y trabajador. Y en ese sentido, no es Zuntrac el responsable directo de lo que le pueda ocurrir al FAT, sino el desarrollo dentro del FAT de las estrategias correspondientes para poder enfrentar el momento histórico. ¿Pero cuánto pesa lo que haga Zuntrac al FAT? ¿Más allá de que esté ligado o no? Tiene un peso importante. Nadie duda de que Zuntrac es una organización muy importante en este país. Quizás en la historia republicana no hay registro de un organismo sindical de esta naturaleza. Así que tiene un peso importante. No obstante, como lo reitero, esta no es la responsabilidad de Zuntrac, es la responsabilidad del pueblo y de la responsabilidad de los miembros del FAT. ¿Qué pasa que al ser Zuntrac realmente el único partido de izquierda, no está toda la izquierda unida en el FAT? ¿Por qué no toda la izquierda está realmente unida en el FAT? Hay líneas de pensamiento que no están dentro del colectivo. Bueno, primero el FAT no es un partido de izquierda. El que lee su programa, el que lee su estatuto, el que lee su declaración de principio no se ha declarado como tal. Se ha declarado como un partido antineoliberal, como un partido que en la etapa histórica que vivió el país está planteando adesentamiento y democratización. Y ahí sí convergen distintos sectores de pensamientos, incluyendo sectores de izquierda, sin duda que sí. Pero hay pensamientos progresistas, hay pensamientos más amplios. Es más, los precandidatos del FAT dejan mostrar claramente su composición social y sus pensamientos. Así que en ese sentido, yo diría que en estos momentos gran parte y la parte más importante quizás del movimiento progresista del país, de los sectores sociales, están gravitando alrededor del FAT, lo cual es importante porque permite el desarrollo de una estrategia de unidad, de lucha popular, de los sectores sociales que deben estar representados en esta tarea. El FAT es una herramienta, una herramienta de lucha del pueblo panameño y está abierta a todos los sectores, incluyendo a los empresarios honestos, que sí los hay en este país y son la mayoría, pero excluye con justificada razón a los corruptos, a los que le han robado al pueblo. Y por eso el FAT entendemos nosotros siendo esta herramienta produce lo que nadie más está produciendo en el país. ¿Qué es eso? Tratar de atacar el problema de raíz, los problemas del país y los problemas del pueblo panameño. Tengo que hacer la primera pausa. Cuando volvamos quiero que hablemos de cómo serían los primeros 100 días de Saúl Méndez en una presidencia. Cómo se enfocarían en este periodo de gracia que prácticamente tienen todos los mandatarios. Pero eso después del corte, ¿le parece? Estamos en Perfiles, quédese con nosotros, tenemos que ir a un cambio comercial. Les recuerdo que si por alguna razón se tiene que despegar de su televisor, no significa que nos tiene que dejar de ver. Al contrario, muy fácil, a través de Cable Ondago la aplicación la busca en su celular, la descarga en su tableta y sigue con nosotros donde quiera que usted se encuentre. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Perfiles. Estamos conversando con Saúl Méndez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por la Democracia. Cuando nos fuimos al corte yo le dejé una pregunta. Los 100 primeros días de Saúl Méndez en una presidencia, ¿por dónde arrancaría? ¿Qué haría? Creo que hay que hacer las cosas que el pueblo sienta, que dan las rutas hacia el cambio y que logra desarrollar la esperanza del pueblo. Las medidas inmediatas, nosotros planteamos 20 medidas urgentes, pero en los 100 primeros días sin duda se pueden bajar los salarios de ministros, de presidentes, de diputados, de magistrados. ¿Medidas de austeridad? Por supuesto, porque además en esas estructuras se le indica al pueblo que tiene que vivir con un salario mínimo. Un burócrata de esto puede vivir con 7 salarios mínimos. Es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo eliminar planillas como cuáles, como la 080, la 70 o cualquier otra con la cual se roban los recursos del pueblo. Eso puede hacerse en 100 días. En 100 días también podemos eliminar el despacho de la primera dama. Eso no existe ni por ley ni por constitución y maneja partidas que pueden ser superiores a las instituciones del Estado. Así que esos recursos van a ser redirigidos a las instituciones que el Estado debe dar servicio. ¿Y esas tareas a quién se le encomendarían? A las instituciones que deben dar el servicio. Si son instituciones de salud, si son instituciones de asistencia del Ministerio de la Juventud, etc. Así que eso tiene que reasignarse a las instituciones correspondientes. Son medidas que pueden tomarse de inmediato y que no requieren mayores cambios ni transformación. Nosotros consideramos que el elemento fundamental en esos 100 días también es crear las condiciones para llamar al referéndum que permita discutir el tema de la constituyente original. ¿Que la gente diga si lo quiere o no lo quiere? Por supuesto. Y que además de ello, eso permita empezar a resolver parte de los problemas de cómo planificar la economía. Recuerda que cuando entra un gobierno ya estamos en medio del año fiscal aprobado por el gobierno anterior. Debemos tener un tiempo más allá de los 100 días para poder ordenar la planificación de la economía para presentar el presupuesto del próximo año pero también para ver en qué condiciones quedaron las instituciones del Estado. Yo creo que un elemento fundamental es perseguir a los corruptos pero no perseguir por una medida represiva sino a través de la ley. Todo el que robó y que ahora llegó con la gracia de que me robé 100, entregué 10 y me fui para mi casa eso no puede ser. La justicia tiene que ser plena y certera hay que buscar lo robado y quien robó debe ir a la cárcel. Esto es como el de la procuradora son a 10 años cuando se acabe este gobierno todavía le va a quedar la mitad de su periodo a Kenia Porcel si usted llegase a la presidencia si el FAT llegara a la presidencia ¿la mantendrían o le pedirían la renuncia? Fíjese la Procuraduría General de la Nación así como el tema de magistrado de la Corte no puede estar subordinado al órgano ejecutivo y lo que nosotros queremos es cambiar de raíz como dije hace un rato el problema y la justicia debe cambiar la posibilidad de que sea el presidente que manipule que sea desde el Palacio de las Garzas en el que se indiquen que expedientes se van a abrir y contra quien yo personalmente he vivido la utilización del Consejo Nacional de Seguridad del Estado contra mi persona procuradoras de turno que me abrieron procesos amarillos eso no se puede seguir repitiendo en este país así que nosotros vamos a respetar el orden constitucional una vez el mismo a través de la constituyente originaria cambie crearemos los mecanismos para que el ejecutivo no se meta en la justicia no nombre magistrado no nombre tampoco procuradores sino que puedan ser a través o de elección popular o a través de carreras que pueden ser mecanismos distintos lo que si estoy seguro es que el ejecutivo no puede seguir teniendo las manos dentro de ninguno de los otros órganos del Estado para que haya un real contrapeso ¿qué pasaría o qué sucedería si a la hora de hacer una elección o una votación para determinar el tema de la constituyente sale que no? bueno ese puede ser un escenario aunque difícilmente creo que nuestro pueblo está muy claro en la situación que está pasando en palabras llanas cuando uno habla con la gente dice no esto no funciona esto no sirve esto ya está podrido y el pueblo quiere cambios pero cambios reales el pueblo tiene anhelos el pueblo quiere una sociedad con justicia con trabajo con salarios dignos con educación con salud con vivienda tenemos 28 años los políticos tradicionales de los partidos tradicionales en estos últimos 28 años de pseudo democracia han prometido lo que nunca han cumplido mientras que se han enriquecido el pueblo tiene serios problemas en sus necesidades fundamentales hacer una nueva constitución cambia las reglas pero los jugadores que estaban antes siguen ahí ¿qué hacemos con esa gente que ya estaba y que ha estado durante tanto tiempo haciendo daño al país? no necesariamente en la constituyente debemos estar representados por sectores sociales los sectores obreros los sectores campesinos indígenas de profesionales de educadores sí claro pero me refiero a que esa gente no desaparece no claro no lo vamos a desaparecer porque no estamos de ninguna manera irrespetando los derechos humanos pero si pueden desaparecer de la posibilidad de asumir responsabilidades los corruptos deben ser jugados como corruptos y no que se les sigan llamando políticos y a los ladrones de cuello blanco no se les pueden seguir llamando empresarios son ladrones entonces cada quien debe responder por sus actos y así deben salir del escenario de las responsabilidades que competen a personas que sean honestas que sean honradas que sean profesionales en el desarrollo de su trabajo ¿se le puede arrebatar el poder a quien tiene el dinero? el poder propiamente dicho lo ejerce el pueblo esa es la teoría que siempre nos han dicho el poder emana del pueblo el problema es que al pueblo le robaron el poder y lo que tenemos que hacer es regresarle el poder al pueblo el pueblo empoderado debe discutir la nueva regla de cómo distribuir la riqueza en estos momentos la riqueza está concentrada en 115 ultramillonarios Panamá ocupa el sexto lugar en el mundo donde hay peor distribución de riqueza para que esto deje de ser así tendremos que aplicar las normas que corresponden a una política tributaria progresiva que el que más gana más pague ¿de dónde? porque después te salen con la tesis que si es como Robin Hood quitándole al rico para darle al pobre no es del trabajo colectivo de la riqueza que generamos trabajando de allí deben salir los impuestos debe salir la distribución de la ganancia deben salir los mejores salarios y claro está debe haber ganancias razonables para los empresarios para cerrar este bloque ¿Saúl Méndez ya tiene en la cabeza quién sería su gabinete? no no en este momento porque primero vamos a ir a la elección y a ganarla pero sin duda el gabinete va a estar compuesto por los mejores hombres y mujeres que el país tiene y que quieran servirle y en ese sentido las discusiones nuestras no son individuales son de carácter colectivo todo lo que hemos hecho hasta hoy ha sido de carácter colectivo así que la discusión del gabinete va a ser de carácter colectivo las decisiones que tomemos va a ser de carácter colectivo la propuesta nuestra democracia participativa no es el hombre omnipotente que toma las decisiones no es la consulta es llevar al pueblo al debate al análisis al control a la toma de decisión a la elección y a la revocatoria de mandato con esos principios hemos trabajado toda la vida y con esos principios vamos a seguir trabajando no hay decisiones personales las decisiones van a ser colectivas discutidas analizadas pensadas consultadas para que no podamos dejar sin consultar a sectores que sean interesantes e importantes que tengan algo que opinar en torno a los temas tenemos que hacer una nueva pausa le voy a dejar otra pregunta para el siguiente bloque que se siente ser según el gobierno la principal razón de la desactivación económica porque para cada respuesta siempre es la huelga de los obreros durante un mes y eso es lo que nos tiene así como se siente eso que decir ante este tipo de comentarios pero eso después del corte estamos en perfiles quédese con nosotros les recuerdo que puede revivir este programa y cualquiera de los anteriores sumamente fácil en el canal uno de cable onda video on demand ya regresamos estamos de regreso en perfiles gracias por seguir con nosotros aún nos quedan unos minutos para conversar con Saúl Méndez aspirante a la presidencia por el FAT el presidente el gobierno dicen que parte de la declive económica que vivimos en este momento es por la huelga de la construcción que se dio hace unos meses recuerda la máxima fascista que repetir mil veces una mentira se convierte en realidad pues esa es una mentira los problemas que estamos teniendo en estos momentos en materia de economía es que el modelo está agotado la crisis que vive el pueblo panameño en materia de salud educación vivienda trabajo digno empleo agua potable es producto de un modelo económico excluyente como es el modelo económico neoliberal que estamos proponiendo para cambiar eso estamos proponiendo un plan nacional de desarrollo que consiste precisamente a crear empleo empleo digno decente con salario bueno adonde en el agro sector primario de la economía y en la industria cuando tú inviertes en estos dos sectores estás generando empleo que es lo que requiere el país para que el pueblo pueda materializar sus condiciones de vida pero además en materia económica debemos revisar eso que llaman libre oferta y demanda esa especulación con el que suben los precios de forma indiscriminada eso tiene que revisarse ajustarse los precios a un nivel justo congelarse subir los salarios dar aumento general de salario en el sector público y privado darle poder adquisitivo al pueblo si tú le das poder te compra al pueblo él va a empezar a consumir lo que hoy le está negado y eso va a hacer que la economía se dinamice esos son elementos estratégicos el sector terciario llegó a su tope y no va a generar más fuentes de empleo el 40.8% de los que están aptos para trabajar en este país están en la informalidad del empleo eso que lo ha generado la estructura actual del sistema económico en los últimos meses se ha visto mucho el acercamiento entre Panamá y China se ha visto una cierta incomodidad de los Estados Unidos mandan a llamar a su representante para capítulo para conversar se habla inclusive de que al presidente Varela le pueden quitar la visa en cuanto acabe su administración ¿qué representa para ustedes China? ¿cómo debe ser ese tipo de relaciones? ¿cómo debe ser el tema diplomático con tanto los americanos como con los chinos? primero Panamá es un estado y un estado soberano y nosotros los panameños como pueblo tenemos lo que el resto de los pueblos del mundo tienen autodeterminación aquí no podemos estar subordinados a los designios de ninguna metrópoli ideológica de ninguna potencia nosotros en el concurso de las naciones debemos hacernos respetar ganar nuestro espacio dentro de ellas y nuestras relaciones con cualquier país del mundo sea Estados Unidos China sea con la Unión Europea o con países asiáticos o con los países latinoamericanos tienen que ser relaciones de iguales y de iguales defendiendo el Estado Nacional y defendiendo la autodeterminación la relación con China todo el mundo la tiene hoy día China es la industria mundial China es un tercio de los seres que habitamos del planeta Tierra los propios Estados Unidos y ¿quién va a decirle a los Estados Unidos si pueden tener relaciones o no comerciales o diplomáticas con China? nadie entre ellos nosotros no tenemos una guerra ni con ellos ni con los chinos China debe representar si trabajamos correctamente y negociamos adecuadamente un polo de desarrollo como debe representarlo en las asimetrías económicas la negociación con cualquier otro país de la región o del mundo es decir debemos pensar en que Panamá tiene su propio objetivo que debe beneficiar al pueblo panameño ¿qué hacer con organismos internacionales como el FMI como el Banco Mundial? ¿qué hacer con esa gente que constantemente está opinando y que está vigilando lo que pasa en Panamá? no solo opinan imponen las medidas es desde ahí donde nació a través del consenso de Washington las imposiciones neoliberales que han desgraciado la vida de la mayoría de los habitantes del planeta que ha creado los niveles de exclusión que vive hoy no solo en Panamá sino en el mundo es allí donde se definió casualmente la implementación brutal del modelo económico neoliberal entonces no podemos seguir siguiendo esos patrones por eso es que estamos planteando un plan nacional de desarrollo un plan donde los panameños definamos qué modelo de país queremos qué modelo de sociedad qué modelo económico cómo desarrollarnos desde el punto de vista humano cómo tener crecimiento económico pero que se refleje en la gente que se refleje en el pueblo que se refleje en los excluidos cómo resolver nuestros problemas necesarios para la reproducción humana ese es el debate esa es la discusión con el resto del mundo debemos claro negociar intercambiar pero debemos hacerlo siempre propundando por el interés nacional y el interés del pueblo panameño ¿se puede gobernar si se tiene por ejemplo una asamblea en contra? se puede gobernar si tenemos el pueblo a favor el pueblo no va a pasar de ser un mero actor de cada cinco años a ser protagonista de su propio destino el pueblo va a pasar a ser consultado el pueblo va a pasar a ser además de ello quien tenga el control real de las cosas que hay que aprobar si el ejecutivo presenta un proyecto de ley que beneficie al pueblo y hay una asamblea en contra entonces el pueblo debe ir a la calle a exigirle a los diputados que aprueben la ley que ellos necesitan de igual forma es importante tener claro que es el pueblo el protagonista histórico de la transformación y los cambios son los pueblos no hay otro sujeto histórico en la transformación que no sean los pueblos ¿qué pasaría con temas como por ejemplo la legalización de la marihuana? ¿por dónde irían ustedes? no te sé que hoy todo lo que consumimos o casi todo lo que consumimos en medicamentos es con parte de droga entonces por supuesto entonces el tema de la marihuana tiene sus ya a través de estudios tiene sus elementos científicos que permiten hacer medicamentos hay que discutir esos temas hay que debatirlos hay que analizarlo y hay que acordar posiciones claras frente a la situación entonces este es un tema que como otros como el tema del aborto o el tema de uniones del mismo sexo son temas que aquí no se debate no se discute lo que yo pueda decir como individuo no es lo determinante yo creo que lo fundamental como lo vengo sosteniendo es el debate del pueblo que analice los temas que se permita científicamente llegar a conclusiones y que podamos avanzar históricamente porque estos son procesos históricos el tema del aborto en países por ejemplo de Europa del Este se ha demostrado que al legalizarlo bajaron las tasas de mortalidad de mujeres que se lo practicaban clandestinamente ha ocurrido en Uruguay una cifra parecida etcétera entonces pero debatamos discutamos y analicemos que es lo que más conviene frente a problemas de esta naturaleza ni siquiera hoy los panameños sabemos que existe la posibilidad de aborto por varias razones por violaciones por problemas congénitos con el feto sino que empiezan tabúes o fundamentalismos a imponerse a la razón a la ciencia y a la lógica y lo que tenemos que debatir los temas sin miedo alguno para que podamos llegar a conclusiones sociales que permitan el desarrollo de la vida humana en todos los ámbitos y en todas las partes necesarias de debatir los prejuicios ¿cuánto le pesan al FAT? ¿prejuicios en qué sentido? de la sociedad cuando la gente dice cuando la gente cuando se dice FAT ¿la gente se prejuicia? yo creo que la gente no nace con prejuicios se los crean por un lado por otro lado nótese que cuando se habla del FAT se está hablando de hombres y mujeres humildes honestos y trabajadores en este país pero si vamos a la campaña de odio de mentiras y de engaño entonces se puede manipular una parte de la población yo no recuerdo una sola lucha que hayan hecho los movimientos sociales en este país por ejemplo cuando se reformó la ley del seguro social ¿a quién se estaba defendiendo ahí en medio de esa lucha? al pueblo cuando nos declaramos en huelga cuando el gobierno de Martinelli masacraba a Colón ¿por qué lo hicimos los trabajadores de la construcción? lo hicimos por amor al prójimo por solidaridad no para perjudicar al pueblo cuando se reformó el código de trabajo en 95 luchamos porque no se le quitaran los derechos a los trabajadores entonces nuestras acciones todas han estado encaminadas a la defensa del pueblo pero tratan de estigmatizarnos tratan de satanizarnos y de ahí es donde pueden nacer los prejuicios te voy a dejar una muy breve le voy a dar tres nombres pero súper breve que se nos acabó el tiempo si le digo cámara de comercio ¿qué piensa? lo primero que le venga a la mente los empresarios ¿oligarquía? es parte de la dominación Juan Carlos Varela va a ser pronto un expresidente con sus virtudes con sus fracasos que son muchos y además con un gobierno que todo el país recordará que no obtuvo a la altura de las necesidades del pueblo panameño 28 de octubre son sus primarias ¿su casilla es? la número 5 estamos invitando a todos los copartidarios a participar y esperamos contar con su apoyo para ser el candidato entonces oficial del FAT a la presidencia de la república perfecto Saúl se nos acabó el tiempo le agradezco mucho que hayas estado con nosotros quiero darte las gracias por esta oportunidad y espero poder tener otra en otro momento por supuesto así será mil gracias y le agradezco a usted que nos acompañe un fin de semana más yo soy José María Torrijos Legazpi estamos a través de las pantallas de ECO será hasta la próxima semana